La Constitución de la República establece que nadie puede invadir o quitar la propiedad privada, pero sí en lo que es expropiación y en términos comerciales. En esos términos legales nos hemos sujetado y el municipio de Girón acaba de hacer la expropiación en términos de negociación, incluso muy debajo de los términos de avaluz y todo ello, y peor el término comercial, siendo favorecidos enormemente el municipio en términos del costo. El valor de los 10.000 metros cuadrados y los marginales de la quebrada de Pambadel es el valor de 420.000 dólares, lo cual quiero darles esa buena noticia. Ya es municipal, solo nos falta en estos días que se realizará en el registro de la propiedad, las escrituras se registrarán en ese tema. En este sentido, pues, incluso si ya hemos dado el primer pago de los 100.000 dólares, el proyecto que ya está incluso trabajando la Universidad Católica, un convenio que tenemos ya en este año, van a preparar todo lo que es un complejo deportivo y turístico. Todo queda firmado, todo queda bajo responsabilidad y tal vez si algo queda mal, pues yo creo que las autoridades de control nos dirán las sanciones, pero sin embargo creo que le hemos hecho lo mejor posible, apegados a ley en ese tema, y quiero decirles, reitero, Girón cuenta con 10.000 metros cuadrados más, absolutamente, quiero decirles con absoluta alegría, honradez y serenidad, en que esa propiedad del señor Mendieta absolutamente queda bajo la responsabilidad y el dominio y propiedad de la municipalidad. Somos dos, la liga y el municipio, con ese inmenso espacio para planificar, para hacerlo mejor. Confiamos que las sesiones que estamos haciendo también con la liga, podamos llegar a acuerdos importantes para el bien de la niñez, la juventud, todos, todos. Eso es lo que aspiramos, simplemente aportar al desarrollo social, desarrollo humano, científico, técnico, deportivo, nuestro querido Girón. Hemos logrado esto, bien, yo le he encomendado esta obra, señor de Girón, le he encomendado porque creemos que nuestra niñez, nuestros pequeñitos, que no saben lo que estamos haciendo, aspiran que sus padres, familiares y autoridades puedan hacer lo mejor. Creo que hemos hecho lo que tenemos que hacer.